El Pozo de Camino surgió como consecuencia del proyecto hecho por Emilio Arrondo y su mujer Camino Larraioff, de hacer algo que perdurarse y fuera provechoso para la comunidad. Tras una charla mantenida con el salesiano Antonio Gutiérrez, que lleva 30 años en África y casi ya cuatro de ellos en Sierra Leona, con una experiencia de 200 pozos de agua construidos, decide construir un pozo allí, dada la escasez de agua potable que tiene la comunidad. El lugar, elegido por Antonio, está en la escuela mixta que tienen a su cargo en Boa y que atiende a 1.200 chavales, dado que el que tienen está inservible. Después de varias negociaciones y preparativos, este se construye con algunos contratiempos, que se van resolviendo sobre la marcha. En siete días y con un coste económico de 4.500 dólares, el pozo es inaugurado el día anterior a nuestra vuelta, con la alegría del equipo constructor y sobre todo de los chicos de la escuela, verdaderos protagonistas de esta historia. En la actualidad se construyen dos tipos de pozos. Para riego, con una boca ancha del que se saca el agua con cubos y que tiene un costo de 2.000 dólares. Y para beber, como el de la escuela que donde hace un tiempo se hacen con una bomba que extrae el agua y evitan esta forma que pueda ser contaminada, ya que en el pozo no pueden entrar cubos ni cualquier tipo de desperdicios. En Nagollón, uno de los pueblos visitados por Antonio, con 150 habitantes, Emilio ha patrocinado un pozo de riego con el nombre Ayuntamiento de Berrioplano, con un costo de 2.000 euros. Varias personas anónimas han patrocinado otro igual en el pueblo de Valé, de 130 habitantes aproximadamente, con el nombre de Chanchangorri, Petirrojo. Para la construcción del pozo, Antonio contrata un equipo que se encarga de todo el trabajo, incluso de los materiales. Él busca con el péndulo la zona donde hay que perforar. En cuanto al sistema utilizado por Antonio, el péndulo le dice si el agua es buena o no, dependiendo de la dirección en que gire y la profundidad a la que está el agua según las vueltas que da dicha péndula. A partir de 20. ¿A cuánto? A partir de 20. A partir de 20. A partir de 20. A partir de 20. y y y y y y y y A ese pozo que le pasaba a Antonio, pues que está atropeado a ti. Y que hacer el reservo cuesta más que el huevo. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando en inglés? ¿Alguien? ¿En inglés? No. 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 En el nombre del Padre y del Espíritu y del Espíritu. Amén. Oh, Lord, veamos el trabajo que vamos a hacer aquí. Veamos lo que estamos buscando. Para dar agua a más de 1,000 niños. Help us in the world. Júlia. Baja. por el Dios te olvides de la trianimación por delivios de Dios. Mares del Señor, que la Haja de Dios, que el Padre y el Señor, que la Haja de Dios, que la Haja de Dios. Gracias, Padre. ¡Suscríbete! 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 ...esantasartines. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a sacarnos, que nos saque alguno y tú también me anilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!